El sol ya está saliendo Las presiones me agobian Ahora siento que me estoy tronando Pero en esta vida solo vives una vez Me voy de reventado De cabeza me repito Estoy agotado Estoy reventado Estoy tan agotado Pero no puedo parar De la escuela me expulsaron Ahora sí no sé qué hacer Y mi nena me ha dejado Por un fallo hippie fracasado Los colegas del trabajo Me hacen la vida imposible Y la señora de los deporte Me he subido y a la renta triple Pero en esta vida solo vives una vez Me voy de reventado Me he subido y a la renta triple 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 Estoy tan agotado Pero no puedo parar Estoy tan agotado Estoy tan agotado Estoy tan agotado Pero no puedo parar Estoy, estoy agotado Estoy, estoy reventado Estoy, estoy agotado Estoy, estoy reventado Estoy, estoy Estoy, estoy reventado Estoy, estoy reventado Estoy, estoy reventado Estoy, estoy reventado Estoy, estoy reventado